La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Javier Enrique Sánchez Porras, de 28 años de edad. Se encuentra desaparecido desde el 20 de marzo de 2022. Al igual que su motocicleta, él es vecino de San Vito de Cotobrus, en la zona sur del país. Cualquier información que pueda brindar se puede comunicar de manera indispensable al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-00645 del Centro de Información Confidencial.